Te hago saber que te solicito lo que es tu consentimiento verbal para el derecho de uso, imagen, en calidad de audio y vídeo, en fusión y difusión para esta entrevista, cumpliendo así con la normativa de las plataformas digitales. ¿Me das tu autorización? Claro que sí, Ricky. Tienes mi autorización. ¡Perfecto! Así de esta manera, el canal Mundo de Softball y Baseball hace su introducción para presentar en la interacción de hoy, escuchen bien, un perfil de jugador con un plus, que si bien quieres sumar a tu equipo, es el ideal. Presentamos con un fuerte aplauso, su nombre es Luis Peñuela. ¡Bienvenido! Muchas gracias, Ricky. Agradecido por tu invitación. De verdad, sumamente agradecido por todo, por tu oportunidad de participar en tu programa. Gracias a ti, en realidad, el que estés aquí en fusión con este programa Mundo de Softball y Baseball, permite en confiar y en llegar a ese proceso, más sin embargo también llegar a la cúspide. Así que a todas las personas que están detrás de pantalla, les vamos a decir que tienen que estar en sintonía con todos nosotros. Así que recuerden, entramos en materia en 3, 2, 1... ¡Playball! ¡Playball! Desde luego, los seguidores del programa Mundo de Softball y Baseball desean conocerte. Cuéntanos, ¿quién eres y de dónde vienes? ¡Adelante! Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los que están conectados en estos momentos. Mi nombre es Luis Eduardo Peñuela. Soy conocido deportivamente como el JET. Soy del Estado Varina, orgullosamente venezolano. Resido en el municipio... en la parroquia Guasimitos, municipio obispo del Estado Varina. Ok, perfecto. ¿Cómo surgió ese momento donde te ves que el softball y tú hacen ese feedback ideal? Bueno, principalmente... Recuerdo que en el año 2019... Llega una persona a hacerme la invitación a un campo de entrenamiento... para una copa muy popular... acá en Venezuela, que se llama Copa Venezuela. Eran las eliminatorias en ese entonces. Y sin tener experiencia, obviamente esa persona tenía conocimiento de mi rapidez. Y pues me hicieron esa invitación a formar parte de eso. Me enseñaron a correr la base, todo ese tipo de cosas. De manera que pude hacer el equipo. Eran las eliminatorias de Andina Llanera. Participé en esa eliminatoria en todos los juegos. Mi rol fundamental en ese equipo fue pinrunner. Y bueno, de allí en adelante... Todas las cosas se me fueron dando. Y de verdad que... O sea, súper agradecido por todas las cosas que... que se me han dado hasta el momento. Y sé que voy a seguir logrando muchas cosas más. Fundamental también para nosotros el programa Mundo de SoftBoliveo... el poder tenerte aquí en pantalla... y poder dar a conocer esa historia mágica... en la cual cómo comienza, cómo surge, cómo se traslada en todo esto. Así que también tenemos que hablarle a todas las personas que están detrás de pantalla. En este momento llegamos a lo que es hacer una pausa en esta entrevista. Poder agradecer y sumar. Porque realmente este contenido se está generando para todos ustedes. Si te gusta el contenido que nosotros estamos haciendo... la manera más mágica de poder apoyarnos en esta carrera del mundo de softboliveo... es seguirnos. Así que nosotros vamos a entrar en un segmento del programa que se llama... La llamada al bullpen. Tu trayectoria softbolística nos hace resaltar... de un perfil de jugador, como bien tú lo has dicho antes... apodado el jet. Ahora bien, ¿piensas que es un don? ¿Son cualidades que se mejoran con el paso del tiempo? ¿Qué pensarías tú al respecto? Bueno, honestamente considero que es un don que la vida me regaló. Desde pequeño siempre soy una persona muy rápida. Y bueno, honestamente a raíz de eso pues cada persona siento que... hay que aprovechar las cualidades que la vida nos regala... de manera de poder explotarlas al máximo con entrenamiento, con todo ese tipo de cosas. Siento que ha sido lo esencial, ¿sí? La disciplina, el trabajo, el esfuerzo, todo el sacrificio que uno como atleta hace día a día... para poder llegar hasta donde uno no ha podido llegar, ¿sí? Si englobamos bien esa información que acabas de dar, posees una virtud que te permite estar en un viaje perfecto. Medallista panamericano, sosbolísticamente hablando, ¿qué te aportó esa experiencia vivida? Guau, mira, hasta la piel se me erizó con esta pregunta. Se me aportaron muchísimas cosas, mucho. La experiencia vivida, madurez en el juego, todo ese tipo de cosas. O sea, estar allí es algo que, guau, cualquier atleta, o sea, su sueño es eso, ¿sí? De verdad que para mí fue una de las mejores experiencias que he vivido actualmente en lo deportivo, ¿sí? Y agradecido por eso, de verdad que sí. Después de ese ciclo vivido por ti, tu vida presenta un giro de 180 grados. Pues tu nombre y apellido, lo que es Luis Peñuela, sale a la palestra del seleccionado nacional de softball masculino en mención softball rápida, representando al país de Venezuela. Ahora bien, ¿qué sensación obtuviste? Bueno, esa sensación de estar allí representando tu país es algo que jamás voy a olvidar, ¿sí? Creo que cada atleta, su misión, su sueño, su objetivo principal, cuando tú empiezas en una disciplina, creo que tu principal objetivo es representar a tu país, sea la disciplina que sea, ¿ok? Así que para mí fue un logro, de lo cual siempre voy a llevar presente toda mi vida y de verdad que seguiré adelante tratando de mantenerme. Si hablamos realmente de tus cualidades dentro del campo, ¿qué podemos llegar a destacar más que la velocidad? ¿Hablamos punto de la defensa, ofensiva, el bateo? Cuéntalo tú. Bueno, principalmente creo que mi estilo de juego es muy llamativo, debido a que soy un jugador rápido, de tal manera que soy dragador, timonero, y eso me ha ayudado mucho. He tenido literalmente oportunidades a raíz de ese estilo de juego que yo tengo, que no es muy común en muchos atletas y en esta disciplina, pues un jugador así es muy llamativo. Si vamos más a una pregunta personal, yo te diría a ti, ¿orgullosa tu familia por el aporte que sigues dando a tu carrera, sosbolísticamente hablando, desde el principio hasta el día de hoy? Wow. Honestamente, mis padres siempre han sido mi motor fundamental en esto, han sido parte del proceso en todos los sentidos, ¿sí? Tanto la motivación, tanto los consejos, el apoyo financiero, esperarme en los entrenamientos, llevarme, lléame a hacer esto, todo ese tipo de cosas siempre. O sea, le doy gracias a ellos porque sin mi papá y mi mamá, créeme que no fuera llegado hasta donde estoy ahorita, porque todo el proceso que yo he pasado, ellos han estado allí presentes. He tenido momentos difíciles deportivamente, momentos buenos, felices, y ellos han estado allí presentes en todos esos momentos. Siempre me han apoyado en todos los sentidos. Entonces creo que desde el principio hasta la actualidad siempre han sido agradecidos y han estado orgullosos de mí y siempre lo estarán independientemente de que siga jugando, de que, o sea, siempre van a querer lo mejor para mí. Siempre. Aprovechamos este momento y por parte del programa Mundo de Socor y Diego, le mandamos un cordial saludo a tus padres y es por eso que en este momento también tengo que agradecer a las personas que están escribiendo y que salen en pantalla. El JET, grande, eres el mejor. ¿Qué mensaje transmite para todos y todas las personas que te siguen al día de hoy y que piensas que ser como tú tienes su plus? ¿Qué le dirías? Bueno, a todas esas personas que me están viendo en estos momentos, que lleguen a ver esta entrevista, nunca bajen los brazos, nunca dejen de soñar en grande, nunca abandonen sus sueños, siempre trabajen fuerte. Créanme, cada esfuerzo, cada sacrificio vale la pena y todo tendrá su recompensa. Nunca, nunca desmayen. Siempre el atleta pasa por muchos momentos, siempre, siempre. Siempre pasa por momentos difíciles, en donde tú dices, concha, le que estoy haciendo mal, esto es lo mío. No, si te gusta, si te apasiona, sigue adelante, sigue trabajando fuerte, que al final vas a ver la recompensa y el resultado. Claro que sí, nosotros estamos de acuerdo con esa información que acaba de dar. Y es por eso que tengo que agradecer de tu tiempo, pues llegamos a la parte final de esta entrevista. Estos últimos segundos son para ti, para que te despidas. Apunten bien este nombre de este jugador, Luis Peñuela. Temporadas a futuro que promete. Así que, adelante. Bueno, agradecer a todas esas personas que estuvieron acá, viéndote entrevista. Gracias a ti por tu invitación. Mis mejores deseos, mejores éxitos, hermano, para tu programa. Muy bueno. De verdad que agradecido. Agradecido. Espero volver a compartir contigo pantalla más adelante. Sé que así será. Y bueno, gracias a todas esas personas que estuvieron presentes. Trataré de estar interactuando con ellos más adelante. Y bueno, muchas gracias por tu invitación. De verdad, siempre agradecido, Ricky. Siempre. Gracias a ti. Espero y deseo que pases un buen día y que tengas una exitosa semana. Te envío un fuerte abrazo de parte del programa Mundo de Softball y Big World. Gracias, amigo. Muchas gracias.